qué tal amigos hispano parantes bienvenidos a otra revisada de lord jules y esta vez le toca también esta figura el último insecticom que ya habíamos visto de esta línea de titans return y se trata nada más y nada menos de kickback de tamaño legends verdad como podrán observar pues es su modo este en modo miren nomás que chapulín sote verdad vamos a verlo un poquito de cerca vamos a ver que tiene su esculpido en las alas que asemenan así como las celdas con las que tienen pues estos las alas de los insectos verdad que es esto verdad plástico traslúcido sus patitas como podemos observar ahí muy bonitas de frente pues tiene su de la cara así como de grillo langosta que nunca es de míbora por langosta amigos es luego feo que en el pegando en los restaurantes por esas platillos tan exóticos pero bueno vamos a verlo del de frente pues así se ve acá de lado bien bien ahora miren por ejemplo acá por acá arriba pues podemos ver que tiene aquí hasta su tórax no de de pues como de grillo verdad y por abajo pues se ve de esta manera no bien y aparte pues como como hemos visto también tienen compatibilidad entonces vamos a levantar este panel de aquí y vamos a poner a nuestro amigo verdad que ya está acostumbrado igual también tienen unos postecitos entonces igual aquí ya lo pueden usar lo sientan entonces pues ya puede ir como pues como desfile no en carrito de pues como de de día de la primavera no o sea todo del tazón del arroz del tazón no sé qué bla bla pues ahí está no bien bien esto me agrada pues para que sean compatibles con los titan masters verdad para transformarlos en instructivo nos nos indica que es digo porque ya ven esa manía de poner lo que en cuantos pasos se transforma en robot y en cuantos pasos se transforma el insecto y se transforma exactamente en nueve pasos verdad bueno según según esto entonces lo padre vamos a empezar a vamos a empezar por las patitas verdad vamos a subirlas y abatirlas así la subimos y la batimos así para que salgan los piecitos de acá volteamos las alitas hacia atrás muy bien las separamos de esta manera estos de acá el tórax son los brazos pues obviamente como vienen por acá los vamos a separar de aquí y los vamos a subir aquí uno subió otro subió muy bien y vamos a sacar la chavetita verdad que obviamente pues las antenitas ya vemos que es la carita verdad entonces la cabeza la hacemos hacia atrás la del insecto y volteamos y mesdames et messieurs todavía no ahora si ya damas y caballeros aquí está kickback de titan's return bien ahí vamos a ponerlo por acá muy bien vamos a verlo como se ve tiene un gran detalle digo la cara es de lo más impresionante creo que le ves ahí su su rostrito ahí con sus labiecitos y toda la cosa muy lucidora eh se ve bien retrata muy bien en video y en y en vivo miren ahí se le ve sus patitas todo y ya con esto podríamos completar la trilogía de insecticons de esta línea pero pues se supone que vienen más insecticons para las demás para el prime wars así se ve por detrás de frente esta de perfilillo muy bien y bueno amigos pues vamos a dejarlos ahí un poquito para que lo aprecien bien a kickback de titan's return tamaño legends este también lo conseguí en la tienda de bags and toys entonces pues vayan a dar una vuelta por allá a ver si hay más a ver que traen entonces pues bueno amigos nos vemos en la siguiente y hasta luego ay mama i y y y y y y y ¡Gracias!